Gisela Ramírez, reportera y colaboradora del periódico El Punto Crítico desde Oaxaca. Gisela, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y efectivamente esta alerta, pues no solamente contempla a lugares del Istmo de Tehuantepec, como Salina Cruz y Cuchitán, donde recientemente se han incrementado el número de personas fallecidas por ejecución o bien actos tan solo de las movilizaciones, etcétera, sino que también ahora en esta alerta se incluye la capital de Oaxaca y fundamentalmente la alerta es para que los turistas estadounidenses eviten visitar y abordar el transporte público en la capital del estado. Y acompañada de esta alerta, bueno, pues mientras Estados Unidos hace este llamado, esta madrugada detonaron dos aparatos explosivos en la capital. El primero en las puertas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en Avenida Independencia y destina con Mártires de Tacubaya, y el segundo en las puertas de la sucursal de un banco en Calzada Madero. Solo se reportaron daños materiales afortunadamente, y en este mismo día también inició la semana con dos personas ejecutadas. El primer caso, al mediodía, después de una balacera en la comunidad de Tututepec, en la costa de Oaxaca, resultó una persona fallecida, mientras que en el segundo caso apareció el cuerpo de una persona del sexo masculino, ejecutado en inmediaciones de la Colonia Reforma Agraria, en el municipio conurbado a esta capital de Santa Cruz, Jocotlán. En medio de este panorama, pues el gobernador Alejandro Murat, puso en marcha un operativo, el de Oaxaca Seguro. Escuchemos parte de lo que él comentó. Bueno, hay que hacer muchos cambios, ojalá que Alejandro Murat le dé la capacidad de generar el cambio y romper con los paradigmas que se han establecido en este hermoso estado de la República Mexicana. Gisela Ramírez, te agradezco muchísimo tu información, pero sobre todo tus comentarios. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Oaxaca, así como muchos estados de la República Mexicana, requieren que se le ponga mucha atención. La oportunidad ahí está, nada más hay que explotarla. Y en la Ciudad de México, Rubén Labastida. ¿Qué tal, cómo estás, Eduardo? Qué gusto saludarte en esta tarde. Bien, pues, tenemos en este instante...